Amigos de Blanca Hilda Online, amigos de las noticias online, me da mucho gusto saludarlos y bueno, pues en esta ocasión aquí están ustedes viendo a un buen amigo, a mi amigo Abel García, quien se encuentra en Estados Unidos y él es el presidente de la organización de Tlaxcaltecas precisamente en ese país. Y bueno, pues yo quiero agradecerte a ver en todo lo que lo que vale esta oportunidad de platicar contigo y sobre todo sé que estás muy contento y estamos muy contentos y muchas familias mexicanas también lo están. Viene la reunión. Saludo. ¿Cómo estás? Sí, pues mira, gracias. Me da mucho gusto que nos estemos platicando por este medio. Gracias por la invitación. Espero que te encuentres bien. Y ya hemos hablado algunas veces de esto. Te mando un abrazote fuerte que haya los paisanos también de Puebla, de Tlaxcala. Ya estamos a nada. Sí, 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 ya estamos a nada. Es este viernes a la una de la tarde. Las puertas se abren a las doce de del mediodía y este vamos a tener varios invitados. Y vamos a poner en contexto a nuestros amigos porque de lo que estamos hablando es de un logro, es de un evento, es de algo que realmente han deseado familias, 35 familias durante muchos años, que es volver a ver, verse, abrazar, reunificarse. Y es el evento precisamente al que tú estás convocando, al que tú has estado organizando durante todo este tiempo. Y bueno, es el la reunificación familiar. Son 35 familias de todo México y obviamente que se han estado en Estados Unidos y de varios. Son más de 35. Son más de 35 y aparte tres ya no pudieron lograr. Pero bueno, ante todo, te quiero decir que en todos estos, gracias a Dios que nos escuchó nuestras oraciones de toda la gente para revolverse y reencontrarse con sus familias. Entonces, sabes que después de eso, el equipo de trabajo, el equipo de trabajo hizo su gran parte, la organización, la otra parte y ya por último, pues nosotros, porque somos los, los que ponemos la cara enfrente. Pero todo esto es un vínculo que como que Dios nos usa a nosotros para poder hacer esto. Finalmente, este viernes vamos a recibir a 35 personas, a dos personas también, que este es un tema muy, muy interesante que te quería decir. Viene una persona que es profesionista, ya en México, es profesionista. Cuando terminó sus estudios se vino a trabajar a Estados Unidos. Lamentablemente, le agarró migración y pues le vio todo, todos los papeles que ya, ya había estado aquí. Pues mira, tenía 24, 25 años cuando la agarró migración, se fue. Y ahorita no sé cuántos años tendrá, pero tiene alrededor de unos 55, 50, 55 años. y me comentó hace dos años que ella había intentado venir ya cinco veces. Y si yo soy profesionista, este, tengo tres carreras universitarias y habla idiomas esta persona. pues con todo ese currículo que tenía no podía acceder a esto. Entonces me habló, me dijo, señor Abel, ¿usted cree que me puede ayudar? Y le digo, sí, ¿cómo no? Vamos a ver cómo está usted. Y hablé con ella y me dio mucha tristeza que ella siendo una profesionista no no puede venir para acá. ¿Para qué? para muchas cosas, ver un familiar o quizás a volver a trabajar aquí. Porque ella es un, imagínate, tiene tres carreras universitarias. Entonces no podrá acceder a esto y nosotros la vamos a traer este este viernes. Este viernes va a estar con nosotros. También tenemos a una doctora. es una doctora dentista que también intentó cinco veces. ¿Por qué razón? ¿Las desconocemos? Pues no sé, pero bueno, sí las sabemos, pero nos vamos a a tener a hablar de eso, pero cinco veces intentó sacarlo. y tiene a su mamacita en este lado que tiene, pareceme que tiene veintiséis, veintisiete años que no la ve. Imagínate nada más. Y tiene casi la misma edad que ya se quedó en México. yo quiero hacer públicamente pues un reconocimiento a tu labor porque lo que tú acabas de comentar es bien importante y el hecho de tener la relación, el hecho de con la embajada, de arreglar los documentos, de ayudarlos, de apoyarlos y de reunirlos, no cabe duda que es una gran satisfacción para ti. Y bueno, la fecha es el próximo 3 de noviembre a la 1 de noviembre. la vamos a traer a ella también. Te quiero comentar otra cosa. Hace tres años una señora se llama Manuela Ramírez y su hijo se llama Arturo Ramírez. Son de Trascala. Esas personas participaron en el programa de Uniendo Familias. pues después de casi dos años y medio la señora yo hablé con ella me dijo dice pues ya gracias señora a ver este me invitó a su casa a comer amablemente fui a su casa a Trascala y me contó su historia que sabes que me dejó sin palabras una historia muy triste y a la misma vez como que me enojé que le digo ¿sabe qué señora? necesito hablar con su hijo de usted que me salgo de la casa y hable con su hijo le digo ¿sabes qué? a tu mamá ¿tú cómo estás? quiero que me platiques cómo estás bueno para no hacértela tan muy larga porque necesitamos mucho tiempo la señora ya nos dieron la aprobación primero de que yo la pude traer para acá segundo ahora ya va a ser residente legal de los Estados Unidos ahora ya nos llegaron todos los papeles porque ella ya metimos sus papeles y ahora va a ser residente de los Estados Unidos ¿qué quiere decir esto? lo que quiere decir que ella ya está condenada a tener un 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 ya puede entrar no es una visa de turista va a ser una persona residente de los Estados Unidos maravilla y y tener los servicios que 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 todos tenemos aquí como residentes como ciudadanos prácticamente viene siendo como ciudadanos pues sí somos de éxito Abel y volvemos a enumerar una gran cantidad de todos cada uno específicamente tiene su grado de dificultad estamos hablando de de personas de familias que no se ven en veinticinco treinta años o más sí que fueron en busca del sueño americano y que por diferentes motivos ya no pudieron regresar a sus hogares y sobre todo no pueden ver a su familia entonces tú estás haciendo como presidente como cabeza de esta organización de las caltecas en Estados Unidos es muy loable el hecho de haber logrado esta este evento que reúne a más de treinta de cinco familias de diferentes partes de la república mexicana porque no solamente es de Azcala tengo entendido que son también otras entidades ¿no? Sí, mira en esta ocasión van a venir diez personas de Guanajuato cinco de Jalisco uno de Zacatecas dos de Michoacán uno de Nayarit viene también dos de Veracruz y uno de Oaxaca entonces este eso es por el lado de México del lado de Estados Unidos hay gente que va a venir de Nueva York de Atlanta de Luciana de Oregon de Chicago de San Francisco de Oakland entonces se van a reunir treinta y cinco familias de diferentes estados de la república mexicana y de Estados Unidos también pues un gran insisto de verdad mi reconocimiento mi reconocimiento para ti y y quiero decirte que a nombre de esas familias quienes tenemos familiares lejos y que por alguna razón no podemos verlos nos duele y nos emociona nos emociona de verdad de corazón y yo creo que es muy extensiva esta esta alegría que ellos van a recibir en unos días más el próximo viernes tres de noviembre a la una de la tarde allá en Los Ángeles California donde se van a reunir ¿no? sí a la una entonces yo te quiero yo te quiero de verdad felicitar Abel y y aprovechar aprovechar este momento que tengo contigo porque tienes en puerta también otro evento ya unos días más adelante y mira el mes de noviembre lo el mes de noviembre lo dedicamos al estado de Tlaxcala el mes de noviembre de cada año y ahora vamos a tener dos eventos tremendos se vienen los premios Tlalcole los premios Tlalcole se les otorga personas este muy a este que han que han sobresalido en la industria en la tecnología que son líderes comunitarios que son artistas en su sus labores dependiendo lo que hacen y hay mucha mucha gente que que ha rebasado y que ha rebasado aquí todo eso y y no nadie los 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 reconoce la organización de Tlaxcaltecas y yo como presidente de tu servidor eh nos hicimos a a tomar la tarea de de que salgamos de que esas personas salgan del anonimato que muchas veces nadie nos reconoce muchas personas trabajan mucho y nadie nadie los reconoce algunos sí algunos no nosotros ahora vamos a tener tenemos tú tú no sé si conozcas a ese señor José Luis Solorzano es un señor muy este trabajador eh él es de de Guanajuato él es un empresario muy este grande aquí ha sido muy afortunado más que nada tú podrías te tienes tienes en mente en este momento algunos de los nombres de las personas que recibirán este premio sí tenemos a José Luis Solorzano tenemos al señor Juan Juan este Juan Moreno que es un líder de Jalisco yo creo que de los líderes de Jalisco creo que que es uno de ellos de ya de muchos años en el año desde te estoy hablando desde el año ochenta tenemos también al presidente de de Totola que ya alguna vez ya tuviste el gusto de conocerlo don Erasmo Atonal entonces él va a estar con nosotros muy contento para mí este es una persona este que ha ayudado mucho a su comunidad ha sido presidente municipal y ha apoyado a muchos a muchos grupos también sabes que lo que me impresiona de él de su banda que no sé pero si él la dirija pero pero tiene una banda de de musical que sabes que es impresionante también tenemos a aquí a una de las federaciones más sobresalientes de o una de las organizaciones sobresalientes de aquí de Estados Unidos que son los Nayaritas entonces vamos a estar con la federación de Nayaritas vamos a estar dándoles este reconocimiento que es muy importante para ellos tenemos a a un ortodoxo que es este me cuesta mucho decir su nombre pero es un es este archimandrita es un cardenal ortodoxo creo que también igual ya lo conociste entonces sabes que es una maravilla tenemos pura gente que que este pues aparte de eso sabes que yo no sabía irla pero él es doctor es doctor también es cardenal ortodoxo allá en México él va a estar aquí con nosotros acompañándonos él ya se vino él está en San Francisco ahorita y en una semana se viene para Los Ángeles me va a dar mucho gusto en primer lugar vamos a hacer hasta lo imposible por estar con ustedes porque eso no lo podemos perder y bueno también pues una felicitación muy extensiva porque el reconocer la labor de las personas de los mexicanos que están en Estados Unidos y sobre todo reconocer cuando en realidad el principal motivo por el que se van es por conseguir el sueño americano por destacar y si logran hacerlo pues qué maravilla que haya una organización como la tuya que les pueda dar y pues no me resta más que agradecerte su atención mi querido Abel dos eventos muy importantes el próximo viernes 3 de noviembre a la 1 de la tarde en la reunificación familiar en donde muchas familias se van a poder nuevamente abrazar después de ver tantos años y muchas familias van a poder estar con ustedes y esa es la la playera de reunificación familiar si las es un poquito más para atrás y bueno sin duda será un evento grandioso será un evento formidable y bueno y la premio bueno pues un evento alguna de reconocimiento también Abel gracias por por tu atención saludarte como siempre me da mucho gusto y vamos a cerrar con con algo que me que te quiero decir y aprovechando este medio que si escuchas ahí con tu audiencia alguien que conozcas que tiene algún problema que quiere venir a ver a sus padres no tienen dinero la organización les ayuda con todo excelente entonces si conoces tú una empresa digo un joven que que batalla para sus papeles y eso pero que tenga su carrera terminada que tenga su que tiene que cumplir con ciertos parámetros tiene que con la cédula profesional tiene su cédula profesional porque mira mucha gente va a la entrevista y luego no va preparados hay veces que no vamos bien vestidos no vamos no llevamos nuestros documentos en orden pero son profesionistas claro y y son inteligentes no y esta organización me queda claro que entre otras muchas cosas que hace además de orientar también y y darles todos los elementos para que la paciente tenga esa situación tenemos dos cosas la primera es que si en tu audiencia sale alguien que no tienen dinero para eso pero se tiene que comprobar nosotros les ayudamos la otra un profesionista que no puede excursionar también ayudamos y eso esos dos temas son gratis pues muchísimas gracias me dio mucho gusto hablar contigo que estés bien un saludo gracias por por invitarnos al contrario gracias a ti y seguimos en comunicación porque esto apenas va a comenzar sí gracias cuídate gracias amigos adiós